La Seguridad de la Seguridad La Seguridad de la Seguridad La Seguridad de la Seguridad de la Seguridad La Seguridad de 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 la Segur ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Caige! ¡E la squadra di perlustrazione! ¡Che? ¡I civili volontari! ¡Una rossa! ¡Un tizio con la pelle d'acciaio! ¡Non mi sei d'aiuto! ¡Resistete! ¡Abbiamo tre becoli in arrivo! ¡Mary Jane! ¡Mary Jane! ¡Abbiamo tre becoli! 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 ¡Andiamo! ¡Mary Jane! ¡Ero così in pensiero! ¡No! ¡Al diavolo! ¡Man agitarti! ¡Sei davvero tu questa volta? ¡Coraggio! ¡Andiamo! Ehi, ascolta, te lo prometo, prometo che non lo userò più. Prometi, sono stanca delle tue promesse. Non c'è più tempo. Oh no, vattene, vattene via. Forza! Non farlo, vieni con me. No, no! No! Ah! No! Mary Jane! Peter! È iniziato così, quattro giorni fa. Non riuscivo a respirare. E ho lottato per sopravvivere. Parker! Venom! Quella mattina è cambiato tutto. Sono affamato. No! Eddie! Cosa? No! 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 Venom, preparati a soffrire come un cane! No! No! Sofione! Oh way! Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my god! ¡Gracias! 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 Osipendere l'altro me... e... mi prendo la tua ragazza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuori! ¡Mari en alto! 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 ¡Mari en alto! ¡Mari en alto! ¡Mari en alto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eco el lugar! ¡Senso de dragón! ¡Fa el tuyo dovere! ¡Eco l'informatore! ¡Dove son i cattivi! ¡Ah! ¡Eccoli! ¡Ah! ¡A 미안! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tutto ok? ¡Eh! ¡Ti devo la vida, amigo! ¡Non ringraziare me! ¡Ma Cage! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Bel lavoro, Spider-Man. Mi sei stato davvero d'aiuto. Ehi, è il compito di noi eroi, giusto? Ehi, perché non usi il senso di regno per individuare altri tappisti per le strade? Falli fuori prima che causino altri danni. Ma certo! Parlami di questi individui. Cosa hai in mente di preciso? Semplice. Ogni volta che sistemi uno di questi tizi, ce n'è uno in meno che può arreccare danni alla società. Ok, capisco. Spider-Man, degli innocenti stanno pagando per questa guerra tra gang. Già, questi prima sparano e poi prendono la mira. Allontana i cittadini innocenti dal fuoco incrociato. Contaci. Allontana i cittadini innocenti. Atac ¡Vamos! 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 Mi ha salvato un infinito di volte in passato! ¡Gracias! 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 ¡Ey a Spiderman! ¡Sai il meglio del meglio! ¡Gracias! 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 ¡Sai il meglio del meglio! ¡Tra poco sarà tutto buio! ¡Sí! ¡Vai así! ¡Seguai grande! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¿Cosa intenta de hacer? ¡Oh! ¡Ah! ¡Sai il migliore amico! ¿Cuál es el problema, brutto figlio de... ¡Cuá! ¡Cuáles! ¡Mani en alto! ¡Cuáles! ¡Giá di ritorno! ¡Ti ho visto mentre combattevi! ¡Hai del potenziale, ma nessuna abilità! ¡Un momento! ¡Prima hai detto che ho delle abilità speciali! ¡Suscríbete! ¡Le affronti uno a uno, corpo a corpo! ¡Con la tua velocità potresti sfruttare meglio la situazione! ¡Che cosa intendi? ¡Posso insegnarti qualcosa, se vuoi! ¡Ok! ¡Cisto! ¡Ok, amico, aspetta qui! ¡Attaccami dall'alto, più forte che puoi! ¡Pronto? ¡Via! ¡Ok, ma eri in ritardo! ¡Provaci! ¡Provaci! ¡Quasi! ¡Prova leggermente più in ritardo! ¡No ce la faccio! ¡Coraggio! ¡Non mollare adesso! ¡Riprova! ¡Concentrati! ¡Pronto? ¡Via! ¡Bene, così! ¡Provaci! ¡Bene, così! ¡Pronto? ¡Via! ¡Viva! ¡Va quasi bene, ma eri in ritardo! ¡Provaci! ¡Cosí si fa! ¡Pronto? ¡Via! ¡Bene, così! ¡Provaci! ¡Se hai portato, devo ammetterlo! ¡E ora basta scherzare! ¡Dacci dentro, amico! ¡Pronto? ¡Via! ¡Rifallo! ¡Provaci! ¡Hai capito! ¡Attaccami mentre sei in aria! ¡Pronto? ¡Via! ¡Ancora! ¡Provaci! ¡Viva! ¡Hai capito! ¡Attaccami mentre sei in aria! ¡Pronto! ¡Via! ¡Bene! ¡Provaci! ¡E quello cos'era! ¡Riprova! ¡Pronto! ¡Via! ¡Viva! Ok, sei andato bene Adesso vai e metti in pratica ciò che hai imparato Quando ti senti padrone della tecnica torna e ti insegnerò dell'altro No! 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 ¡Te amo, Spiderman! ¡Te amo, Spiderman! ¡Te amo! ¡Te amo, Spiderman! 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 ¡Te amo, Spiderman!